Hola a todos, bienvenidos nuevamente. En esta ocasión vamos a ver un tema muy sencillo pero muy importante y es cómo cambiar el nombre de un tablero en Jira. En este momento me encuentro en Jira en el proyecto Aprendiendo Jira y estoy logueado con el usuario, usuario de unos Jira tutoriales que es administrador de Jira y administrador de este proyecto. Adicionalmente usuario 1 Jira tutoriales también es administrador del tablero llamado tablero 2. Bien, recuerden que en la parte izquierda encontramos acá el nombre del tablero, tablero 2, aquí podemos darle clic y se nos habilitan los tableros que hay en el proyecto y otros tableros de Jira. En este caso en el proyecto Aprendiendo Jira vemos que tiene tres tableros, tablero 1, tablero 2 y tablero AJ. Bien, estamos en el tablero 2, vamos a ver entonces, supongamos que tenemos la necesidad de cambiar el nombre de este tablero, que no queremos que se llame tablero 2, sino que se llame por ejemplo tablero Kanban cliente X, por ejemplo. Entonces, para cambiar el nombre de un tablero nos vamos a los tres puntos de esta parte superior derecha, damos clic allí y damos clic en la primera opción que es configuración del tablero. Bien, se nos abre esta página de configuración, la cual se divide en dos partes, una que se llama general, donde tenemos estas tres opciones y otra que se llama filtro, donde tenemos el resto de opciones de la pantalla. En nuestro caso, para cambiar el nombre del tablero, vamos a esta primera opción de la parte de general. Esta es la configuración general de este tablero. Como podemos ver, aquí en administradores tenemos que usuario 1, Jira Tutoriales y también usuario 2 son administradores de este tablero, por lo tanto pueden ingresar a la configuración y utilizar las diferentes posibilidades que nos brinda el tablero de Jira. Si no logras acceder a la configuración de tu tablero, porque no tienes permisos, te invito a ver el vídeo que aparece acá en la parte superior derecha de la pantalla, donde explico cómo ser un administrador de un tablero en Jira, es decir, cómo acceder a las configuraciones del tablero en Jira y poder utilizarlas. Bien, entonces acá en la primera opción, donde dice nombre del tablero, aparece el nombre, tablero 2, y aparece un lápiz de editar. Le damos clic allí y se nos habilita para editar el título. Entonces, queremos que se llame tablero Kanban Proyecto X. Entonces borramos acá el 2 y queda tablero Kanban Proyecto X. Damos clic por fuera y ya queda guardado el nuevo nombre. Si vemos acá en la parte izquierda ya se actualizó, ya dice tablero Kanban y puntos suspensivos. Bien, si queremos regresar al tablero, acá en la parte superior derecha aparece esta opción que dice regresar al tablero. Damos clic allí y nos trae nuevamente al tablero. Bien, acá nos muestra el título. Este que dice tablero de Kanban siempre aparece cuando el tablero es tipo Kanban. Si el tablero fuera tipo Scrum va a aparecer acá Spring Activos. Bien, el nombre del tablero o el título del tablero aparece acá arriba, donde dice proyectos, aprendiendo Jira y el nombre del tablero, que en este caso quedó tablero Kanban Proyecto X. Bien, entonces vemos que de una manera muy sencilla podemos editar o cambiar el nombre de nuestro tablero. Si nos vamos a la parte izquierda de la pantalla, vemos que también acá ya cambió. Tenemos tres tableros, tablero 1, tablero AJ y tablero Kanban Proyecto X. Bien, supongamos que nos arrepentimos y queremos nuevamente poner el nombre del tablero como estaba. Sí, es decir, tablero 2. Pues sencillo, hacemos exactamente lo mismo. Vamos acá en la parte derecha a los tres puntos, damos configuración del tablero y acá donde dice el nombre del tablero, pues lo editamos. Sencillo, borramos lo que ya está y ponemos tablero 2. Damos clic por fuera y ya queda actualizado el nombre. Lo podemos ver acá en la parte izquierda y si regresamos al tablero, dando clic acá en la parte derecha, superior derecha, vemos que ya nuevamente el tablero se llama tablero 2. Bien, si este video te ha sido de utilidad, por favor dale like, suscríbete al canal y no olvides darle clic a la campanita para que YouTube te notifique cuando suba el próximo video. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!